A la hora de elegir alimentar a su bebé es importante conocer los componentes de la fórmula láctea y de la leche materna. Y en esta cápsula informativa adquirirá conocimiento sobre ello. La leche materna tiene componentes que favorecen el desarrollo inmunológico, digestivo y visual. También brinda factores protectores a la madre, como garantizar el contacto físico a través del contacto fiel a piel. Por otro lado tenemos las fórmulas infantiles. Estas son preparados industrializados que asemejan la composición de la leche materna y están indicadas en casos en donde se imposibilita el suministro de la leche o en condiciones médicas específicas como por ejemplo alergias, intolerancias o errores innatos del metabolismo. Al momento de la preparación de la fórmula láctea disponga de todos los utensilios a su alcance, agua, biberón y fórmula láctea. Verifique siempre las etiquetas nutricionales de cada producto, prestando especial atención a las medidas a usar y la cantidad de agua para reconstituir. Agregue agua al biberón teniendo en cuenta la medida indicada en la lata según la indicación de su pediatra. Al interior de cada fórmula encontrará la cuchara medidora donde debe disponer la medida exacta y a ras del polvo para usar en el biberón y vuelva a hacer cierre de la fórmula verificando que no hayan objetos adicionales que la puedan contaminar. Al momento de la reconstitución es importante que no lleve al interior del biberón otros elementos y esta reconstitución debe hacerse verificando que no posean grumos o impurezas en el contenido del biberón. Gracias. 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 Gracias.